Vamos a presentar esta primera conferencia del año, que para hacer un poquito de memoria se encuadra dentro del convenio que tenemos firmado con el CSIC y que colabora también la obra social de la CAISA. Esta conferencia va a versar sobre el cáncer y el título es sobre una medicina personalizada. El cáncer sabemos que es una enfermedad que nos está arrastrando durante todo el siglo XX y el siglo XXI que seguimos igual, que es una enfermedad que por desgracia no pasa de moda y la tenemos ahí latente. Dentro de esos estudios que se están haciendo y esas investigaciones que se están haciendo dentro del mundo de la biomedicina, está el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que han estado trabajando para conseguir eso, el poder trabajar para que cada persona sea un tratamiento diferente, que sea el más adecuado para poder mejorar esa enfermedad y que puedan luchar de una forma completamente diferente a la otra persona. Si no me equivoco, y José Ignacio, el investigador que me corrija, dentro de la enfermedad podemos clasificar hasta 200 tipos de enfermedades diferentes del cáncer. Y bueno, pues se está trabajando en eso para poder conseguir una medicina mejor y poder luchar y que por algún día se nos pueda olvidar lo que es la enfermedad del cáncer. Y ahora ya os dejo con José Ignacio que hablará un poco sobre la medicina. Bueno, el propósito de la charla de hoy es hacer un poco de divulgación sobre lo que es el cáncer. Como muy bien ha dicho el concejal, pues el cáncer realmente es una palabra maldita, es una palabra a la que todos tenemos pánico y que bueno, estamos un poco realmente, bueno, es una enfermedad muy devastadora para todos, ¿no? Todos hemos sufrido de alguna manera o bien por algún familiar o algún pariente cercano alguna pérdida de vida al cáncer, ¿no? Entonces realmente hay, a pesar de todo, bueno, yo creo que el cáncer es bastante desconocido por la mayoría de la población y entonces, bueno, un poco lo que pretendo hoy en la charla de hoy es hacer primero un poco de historia de lo que ha sido el tratamiento del cáncer desde tiempos antiguos, un poco todos los avances que ha habido en el siglo XX y dónde nos encontramos actualmente, cómo se han traducido esos avances, pues en una medicina, digamos que la idea es aplicar a cada paciente la medicina más adecuada y que, bueno, nadie reciba una medicina que no le va a hacer ningún bien, sino a veces todo lo contrario, ¿no? Esa es un poco la pregunta que queréis hacer. ¿Desde el CSIC, cuántos proyectos de investigación hay en los no abiertos de cáncer? Bueno, en el CSIC hay, es difícil decir un número exacto, hay el CSIC, agrupa en general, son más de 130 centros de investigación en diferentes tipos de ciencias, por supuesto. En el área de biología y biomedicina, pues que es donde yo me encuentro, pues hay varios centros que tienen como uno de los objetivos prioritarios la investigación del cáncer. Por ejemplo, en Madrid está el Instituto de Investigaciones Biomédicas, está el Centro de Investigaciones Biológicas, en Salamanca está el Centro de Investigación del Cáncer. O sea, hay una serie de centros y dentro de cada centro hay departamentos e investigadores que tienen como objetivo prioritario el cáncer, ¿no? En estos pocos años ha habido muchos avances científicos en el natural cáncer. De cara al futuro se supone que tiene que haber muchos más. ¿Es una esperanza para la gente que padece o pueda padecer esta enfermedad? Bueno, sí, como yo digo, realmente la investigación del cáncer no hay que esperar unos grandes avances de un día para otro, sino que es una cosa que se va construyendo día a día, ladrillo a ladrillo, como yo digo. Realmente lo que ha avanzado muchísimo es toda la técnica que nos permite realmente ir avanzando muchísimo en el conocimiento de cada uno de los tipos de cáncer y a partir de ese conocimiento se pueden empezar a diseñar medicinas especiales para cada uno de los tipos de cáncer. No es un tema de hoy para mañana, se han producido muchos avances, pero siempre esos avances hay que tener en cuenta que son muy paulatinos. Y desde que realmente se descubre en el laboratorio alguna molécula de interés hasta que pueda ser aplicada realmente a los pacientes, pues van a pasar como mínimo 5 o 10 años, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Bueno, como muy bien decía, realmente el cáncer ha sido, bueno, pues es una enfermedad devastadora que conocéis, que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos y que, bueno, ya está. Bueno, y realmente es una palabra un poco maldita, ¿no? Nadie quiere pronunciarla demasiado, de hecho incluso en los medios de comunicación siempre que desgraciadamente en el país de cáncer se requieren como hablar de la enfermedad, nadie quiere hablar, nunca jamás dicen qué tipo de cáncer era, ni era por el estilo. Entonces, yo creo que, bueno, hay un cierto desconocimiento sobre lo que es el cáncer y en la charla de hoy realmente lo que me gustaría es que oscure a esa casa por lo menos conociendo un poco más de lo que es el cáncer y de lo que se está haciendo ahora mismo a nivel de la investigación para tratar de prevenirlo y de curarlo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, bueno, todos sabéis que el cáncer es realmente un proceso muy complejo que está causado por múltiples alteraciones genéticas en muchos genes del cuerpo que se van acumulando a lo largo de la vida. Por eso, normalmente, el cáncer es una enfermedad que ahora cada vez es más prevalente pues porque la gente vive más tiempo que antiguamente y entonces realmente, dado que lo que tienes que ir es sumando mutaciones pues es normal que cuanto más tiempo lo hagan diferentes de cáncer. Pero no solo eso, sino que además dentro de cada tipo de cáncer además hay diferentes subtipos de cáncer, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Es decir, dentro del cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer de mama no es una entidad única sino que dentro del cáncer de mama, al menos, hay ahora mismo reconocidas 5 subtipos diferentes de cáncer.